Por fin está listo nuestro floral cardigan versión a crochet. Hace unas semanas hice este floral cardigan en palitos o dos agujas y hubo muchos pedidos para realizar la versión a crochet. Este es una talla M oversize y esta es una S oversize. Traté de hacer digamos una talla diferente pero de todas maneras pueden adaptarlo a la medida que ustedes deseen porque como son piezas rectangulares pueden hacerle el ancho que necesiten. Aquí traté de utilizar dos puntos para asimilar como un punto inglés pero que también se vea muy parecido al jersey que empleamos en este cardigan y las flores son las mismas. De hecho yo quería colocarle honguitos en vez de flores pero no quería confundir la idea. Así que los honguitos los voy a dejar para un próximo video que son apliques que le podrías colocar a tu cardigan y ahí variar, ¿no? También otra idea que se me ocurrió es que en vez de coserlo podría colocarle broches para que así le puedas cambiar como de parchecitos. Pero bueno, vamos a aprender todo el proceso de estos puntos y ya sabes que para cualquier duda por favor escríbeme a mi Instagram o a mi Facebook por ahí nos ponemos en contacto. Ahora sí, vamos con los materiales y las medidas sugeridas. Voy a estar usando Hula Hula de Tren que es una hebra recomendada para crochet de 3.5 milímetros o de 4 milímetros. Sin embargo es muy parecida a Silvia clásica, también a Perlita Dominó y Rindema. Miren, sobre el centímetro la hebra ocupa casi 2.5 milímetros y el crochet de 5 milímetros es mucho más grande porque necesito que tenga más volumen y se vea más grande el punto. Vamos a aprender a realizar este punto, no es reversible, fíjense cómo se ve por acá atrás. Por aquí se ve diferente. En esta parte irá la pretina del cardigan y fíjense que hay una leve diferencia. Aquí está un poco más apretado que acá. Es porque en este lado solamente estamos empleando un tipo de punto y en cambio desde esta parte para allá estamos empleando dos puntos, uno de ida y otro de regreso. Entonces lo que necesitamos hacer antes de comenzar es aprender a hacer este punto tanto de esta pretina como de acá y luego tomar las medidas. Yo le he puesto 6 centímetros para esta pretina y de lo demás van a ser 39 centímetros de altura para esta es la parte delantera del cardigan, por ejemplo. Aquí les estoy mostrando cómo tejer las piezas A y B. Por eso observan mi marcador en esa cantidad de nueve puntos. Ahora le estoy agregando una cadena más que reemplazará al primer punto y vamos a iniciar con este tipo de punto en la tercera cadena. Coloco marcador en la segunda cadena para que no se me pase. Y bien, este punto consiste en tomar hebra, colocar el crochet, sacar la hebra y pasarlo por todo. Aquí estoy simulando tejer un medio punto, pero en vez de volver a tomar hebra para cerrarlo paso esa hebra por los dos agujeros que tengo en el crochet. Y para eso me ayudo siempre del dedo gordo para sostener el tejido y que me sea más fácil. Luego de que he tejido en esas nueve cadenas, incluyendo las dos cadenas del inicio, voy a empezar a tejer medios puntos hasta el final. Este medio punto ahora sí, completo, lo vamos a realizar. Y continuamos tejiendo medios puntos por toda esta hilera. Entonces, en total estamos separando 58 puntos para el cuerpo que van a tener este medio punto en la primera hilera y 9 puntos para la pretina. En esta primera hilera hemos reemplazado el primer punto por dos cadenas y lo demás se tejió en el medio punto sin finalizar. Así que ahora vamos a continuar con la segunda hilera. Y esta segunda hilera se va a tejer con el medio punto sin finalizar hasta el final. Entonces, para tejer esta hilera de regreso, levantamos dos cadenas y colocamos nuestro punto en la cadena exterior. Ahí lo ven. Formamos el punto, siempre nos ayudamos con los dedos para pasar esta hebra y seguimos hasta el final con este mismo punto que yo le llamo medio punto sin finalizar. Estoy por llegar al final y como ven, ahí está el marcador que puse en la segunda cadena. Si no estás muy acostumbrada a reconocer los puntos, te aconsejo que siempre coloques el marcador al inicio de tu tejido. Y ahora volvemos a empezar la hilera de ida con dos cadenas que ya reemplazan a este primer punto y nos vamos al siguiente a crear el medio punto sin finalizar, que bueno, así lo he bautizado por ahora. Y seguimos. En total serían ocho medios puntos sin finalizar, sin contar estas dos primeras cadenas, pero ya saben que sí las vamos a incluir, entonces son nueve puntos dedicados a esta pretina. Bien, vamos a seguir. Y de hecho, cuando estés avanzando tu tejido, te vas a dar cuenta que hay una diferencia, entonces será más fácil, no tendrás que contar, simplemente identifica bien la forma del punto y cambias a medio punto cuando te toque. Si te es complicado, cuenta. Desde este marcador cuentas nueve puntos. Ahora sí nos toca cambiar al medio punto. Vamos a tejer hasta el final los medios puntos. Cuando te toque la hilera de regreso, ya sabes que siempre utilizarás el mismo punto, que yo le llamo medio punto sin finalizar. Y bueno, eso es todo lo que debes conocer sobre este patrón. Este es el punto principal que utilizamos para todo el cuerpo del cardigan, a excepción de algunos detalles que luego verás. Pero fíjate cómo se va armando este tejido. Tiene un acabado muy bonito, pero no es reversible. Bien, vas a tejer las piezas A y B según las indicaciones que te he dado al principio y tendrás este resultado. En el caso de las piezas C, es mucho más sencillo porque simplemente debes tejer de ida y de regreso con un solo punto, es decir, de ida vamos con los medios puntos y de regreso venimos con los medios puntos sin terminar. Es más fácil. Y ya sabes que inicias con 58 puntos y vas a trabajar por 56 hileras. Cuando ya tengas listas todas las piezas, pasaremos a unir. Y vamos a empezar con los delanteros y la parte trasera. Aquí estoy enfrentando las piezas por el derecho, es decir, el lado donde se ve las trencitas va por dentro. Entonces, miren, aquí estoy tratando de encajar la misma distancia. Utilizo para esto marcadores. Yo les aconsejo que traten de medirlo esto y puedan colocarlo porque no es tan fácil unificarlos con los números de hileras. Entonces, traten de colocarlo y pues ahí alinean. Ahora, para la unión pueden hacerlo con aguja e hilo. Simplemente pasar como un pespunte o si desean de forma envolvente. Pero yo utilizo el crochet, inicio con un nudo deslizado y empiezo a tejer puntos bajos tratando de tomar siempre el principio del borde. Fíjense aquí, estoy tratando de respetar la distancia en ambos casos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y me estoy guiando de las trencitas que se han formado y que encajen en la parte del medio de la otra pieza. Este proceso es muy intuitivo. Básicamente trato de respetar la distancia en ambas piezas. No quiero achicarlo, tampoco agrandarlo. Así que siempre busco que esté muy bien esta forma. Voy a continuar entonces hasta el final y les voy a mostrar cómo cierro esta pieza. Para cerrar la pieza simplemente hago una cadena, corto hebra y paso esta hebra. Ajusto y listo. Vamos a repetir este proceso en la otra pieza. Y fíjense cómo se ve por dentro. Luego de unir el delantero con la parte trasera vamos a unir las mangas. Es el mismo proceso que en el cardigan tejido a dos agujas. Básicamente trato de identificar el medio y en la manga ustedes tienen 50 centímetros de ancho. Por lo tanto yo estoy colocando una marquita a los 25 centímetros del delantero y del trasero. Para eso coloco por ejemplo marcadores para saber hasta dónde llegará. En este caso sí contamos con puntos. Entonces puedes contar cuántos puntos hay desde la mitad hasta el marcador que has colocado que son esos 25 centímetros de cada lado. Entonces aquí vamos a repetir ese proceso también de unirlo respetando su distancia. Y del lado del cuerpo sí tenemos puntos pero del lado de la manga no. Así que también buscaremos que coincidan. Como les digo deben de respetar esos 25 centímetros de distancia en cada lado. Ahora pasaremos entonces a la unión de la manga y de los costados. Y para esto ya es mucho más sencillo porque simplemente enfrentas los puntos. Así que igual vamos a iniciar con un nudo deslizado y colocaremos el crochet al inicio de la manga de ambos lados. Aquí podemos hacer la unión con un punto raso o si no también con un punto bajo. Ambas opciones son válidas. Yo aquí estoy usando un punto raso porque esta unión es mucho más sencilla ya que enfrentamos simplemente las cadenas de cada pieza. Entonces vamos a continuar hasta el final. Pero ojo en la sisa para que no quede ningún huequito es importante que puedas anudar estas hebras que te sobren y de esa manera ajustas esta sisa. Terminamos de unir todo. Miren cómo se ve por aquí adentro. Tenemos que esconder también las hebras. Y ahora vamos a empezar con la manga. Voy a empezar por la unión. Aquí vamos a colocar los puntos. Y miren acá está. Voy a colocarme acá simplemente. Así que voy a hacer un nudo. Siempre hago un nudo al inicio por seguridad. Otros utilizan el nudo con la hebra afuera pero yo prefiero así. Y voy a estar cambiando por un crochet de 3.25 aunque es muy delgadito para esta hebra necesito que quede apretado. Pueden utilizar uno de 3.5 o de 4. O el recomendado para esta hebra. Porque recuerden que estamos utilizando uno más grandote porque queríamos que quede más flojito o estilo oversize. Bueno. Yo terca con usar mi tulip. Entonces por eso estoy usando este 3.25. Vamos a iniciar entonces con dos cadenas. Y haremos el punto bajo alargado. Para eso vamos a primero colocar el crochet acá. Fíjense en el medio del medio punto. Vamos a ignorar las trencitas. Porque vamos a estar disminuyendo esta pretina. Entonces colocamos directamente el crochet. Traemos hebra hacia adelante. Pasamos por el primer huequito. Volvemos a tomar hebra. Y pasamos por el segundo. De esta forma ya se creó el punto alto. De esta forma se creó el punto bajo alargado. Seguimos al costado. Nos saltamos esta trencita. Nos vamos al medio. Traemos la hebra hacia adelante. Pasamos la primera. Tomamos nuevamente hebra. Y pasamos la segunda. Igual. En el siguiente lugar. Nos saltamos. Repetimos este paso. Si se dan cuenta. Se forman como. Como si fuese un punto jersey. Eso es lo que yo quiero hacer con esta pretina. Vamos a continuar entonces toda esta hilera. Saltándonos siempre esa. Esa fila de trenza. Y regresamos. Listo. Ahora vamos a hacer el punto raso en la segunda cadena. Y vamos a seguir con la segunda hilera. Vamos a tejer dos cadenas. Entonces miren como lo voy a colocar. Este crochet lo voy a poner al centro de este puntito. Porque si lo pongo acá. El punto se va a ir hacia la derecha. Y no queremos eso. Entonces yo necesito que encaje justo aquí al centro. Y para ello me ayudo. Veo que esté pasando por ahí atrás la hebrita. Ahora sí traigo la hebra hacia adelante. Paso por el primero. Y luego por el segundo. Y miren ahí lo que se forma. Continúa. Ahorita no se ve tanto. Pero en las siguientes hileras. Ya se verá mucho mejor. Bien. Continúo. Ahí. Ven. Al centro. Fíjense que acá. Vamos a encontrarnos con estos dos puntos. Aquí haremos el raso. Entonces vamos a seguir avanzando. Empezamos entonces igual con dos cadenas. Y continuamos colocando el punto aquí. Al medio de esa. Como esa V. Entonces. Pasamos por uno. Pasamos por otro. Y miren. Ahí ya se ve mucho mejor. Vamos a seguir. Al medio de la V. Van a seguir tejiendo estos puntos bajos alargados. Y en total yo realicé ocho hileras. Luego de esas ocho hileras. He cortado hebra. Para hacer un cierre invisible. Entonces voy a colocar el crochet por detrás de este primer punto. Y paso la hebra. Y ahora este. Esta hebra. La voy a pasar por el centro del punto anterior. Y así. Reemplazo la cadena que se ve arriba. Ahora por dentro. Voy a anudar. Y luego esconderé las hebras. Y listo. Ese sería el resultado de esta manga. Ahora si. Lo ves un poco complejo. Puedes optar por hacer un punto resorte. O quizás también. Simplemente puntos altos. Depende de tu gusto. Ahora vamos a hacer la pretina. Que va en la parte delantera. Y el cuello. Para esto hacemos un nudo. En el principio. Y empezamos a tejer. Ocho cadenas. Hacemos una cadena más. Y vamos a colocar un medio punto en la tercera cadena. Ahora continuamos tejiendo los medios puntos hasta llegar al principio. Hacemos una cadena más wertosa. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Lo ves. Hola. Hola. Qu experience va aricular y hacer 11 rzeczy���έば? Lo ves. loved bothering los medios puntos. Bendшей el juez o no. Ahora haremos un punto raso en esta segunda cadena. Y vamos a hacer dos puntos rasos hacia arriba. Vamos a empezar ahora si la nueva hilera, giramos el tejido. Y colocamos otra vez medios puntos, pero solamente tomando un lado del punto, el externo de preferencia. Son 8 medios puntos en total, así que asegúrense de tejer la cadenita. Y ahora sí, volvemos a empezar. Voy a empezar dos cadenas, giro el tejido y vuelvo a tejer medios puntos. Cuando llegue al final, voy a hacer un punto raso y tejo dos puntos rasos hacia arriba. Luego, vuelvo a tejer 8 medios puntos y volvemos a empezar con lo mismo. Dos cadenas, medios puntos, hasta llegar al principio. Luego, punto raso, dos puntos rasos hacia arriba y volvemos a empezar todo. Este es el único proceso que vamos a seguir para la pretina. Y en el cuello, traten de generar un poco de curva, es decir, saltarse quizás algunos puntos para que no quede muy abierto. Cuando lleguen a la última hilera, simplemente haremos un punto raso en el principio. Y ahora haremos una cadena, ajustamos y vamos a esconder esta hebra por la parte interna. Y así es como se ve el cuello, fíjense. He tratado de hacerles pequeñas disminuciones, saltándome algunas cadenas. Y ahora, ya por último, vamos a hacer una hilera con puntos rasos para que se note más la pretina. Para eso, fíjense, estoy en la parte del principio de la pieza B. Justamente después de estos nueve puntos, ahí estoy colocando mi crochet. Y empiezo a trabajar puntos rasos. Fíjense cómo tomo la hebra. Ahora coloco el crochet en medio de la trenza. Y de igual manera hago un punto raso. Continúo en el medio. Y realizo el punto raso. Otra vez en la trenza me toca hacer el punto raso. Y así voy a continuar hasta el final. Esto es para que se note la diferencia entre la pretina y el cuerpo. Y ya saben, en la pretina son nueve puntos. Así que, bien, vamos a seguir. Y nos reencontramos al final. Al final, solamente corté hebra, jale la hebra y estoy pasando este pedacito por la parte interna. Y ya por dentro podré anudar. Entonces aquí anudaré. Y luego perderé esa hebra entre el tejido. Ahora vamos a tejer las flores. Voy a estar utilizando el mismo clip que grabé para el Floral Cardigan con la versión a palitos. Y también verán como coso las flores. Igual con el mismo clip del tutorial anterior. Porque es lo mismo. Voy a estar utilizando Silvia Polar. Vamos a hacer un nudo corredizo. Listo. Y ahora haremos cuatro cadenas. Listo. Ahora haremos un punto raso en el primer punto. Y ya tenemos nuestro círculo. Entonces, haremos un punto bajo. Colocamos el crochet en el centro de este hueco. Traemos la hebra hacia el frente. Nuevamente tomamos hebra y pasamos por todo. Cadena. Punto bajo. Cadena. Y así, seis veces. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cerramos con cadena. Listo. Y acá hacemos un punto raso en el primer punto bajo. Listo. Vamos a empezar ahora los puntos puff. Vamos a cambiar de crochet. Pasamos al de seis milímetros. Hacemos tres cadenas. Y en este mismo lugar vamos a colocar tres puntos altos sin terminar. Vamos uno. Dos. Y tres. Hasta aquí todo bien. Si no tuvieses el mango sería más práctico. En mi caso yo tengo y es un poquito más complejo. Voy ahora a realizar tres puntos altos sin terminar también. Pero en el espacio de la cadena. Ven. Aquí está el espacio de la cadena. Entonces ahí coloco. Una. Dos. Dos. Y el último. Listo. Ahora voy a pasar la hebra por todos estos aros. Así. Y finalmente termino con tres cadenas. Uno, dos y tres. Tres. Ahora haré un punto raso en el mismo punto donde coloque el siguiente bloque de puntos altos. Acá. Y listo. Y listo. Ya está el primer pétalo. Vamos a continuar y para esto haremos tres cadenas. Tomamos hebra. Y vamos a colocar tres puntos altos en el siguiente punto bajo. Acá. Traten de estirar un poquito porque si no, no se va a notar. Colocamos aquí los tres puntos altos sin terminar. Y ahora al costado en el espacio de las cadenas. Tres puntos altos también. Ahora toca pasar la hebra por todo. Listo. Finalizamos con tres cadenas. Y hacemos un punto raso en ese mismo punto. Coloco el crochet. Traigo la hebra. Punto raso. Y listo. Y ahora. Sacas el pétalo. Ya vas dos. Y así continúas. Últimas tres cadenas. Tenemos que hacer el punto raso. Y miren. Este es el inicio. Entonces. Acá. En el último grupo de tres. Tengo que colocarle ese punto raso. Vamos a hacerlo. Y listo. Cortas hebra. Yo ya lo hice. Y jalas. Ahora por ese mismo huequito. Vamos a colocar esa hebra. Para esconderlo por atrás. Y por aquí atrás. Y por aquí atrás. Simplemente. Escondes. Vamos a hacerle un nudo. Por aquí. Es cuando un poquito. Esta hebra. Lo hago. Pero luego. Ya. Con más tranquilidad. Lo hago. Y bien. Así ya estaría lista. La primera florcita. Ahora vamos a hacer. El centro. De la flor. Y para esto. Necesitan. Un crochet. Más grueso. Esta hebra. Está indicada. Para un crochet. De seis milímetros. Y yo lo voy a hacer. Con uno de diez. Porque necesito. Que quede bastante esponjoso. Vamos a iniciar. Entonces. Con. Con. Cadenas. Hacemos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cadenas. Y vamos a hacer. Un punto. Puff. En. Esta primera cadena. Tomamos. Hebra. Colocamos. El crochet. Miren. Como lo tomo. La hebra. Traigo. La hebra. Hacia delante. Estiro. Para que tenga. La altura. Y vuelvo a tomar. Hebra. Coloco. En el mismo lugar. Traigo. La hebra. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora. Tomo. Hebra. Y lo pasaré. Por. Todo. Listo. Vamos a hacer. Una. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Cadenas. Y acá. En donde. Iniciamos. Ven. Aquí está. Colocaremos. El crochet. Y haremos. Un punto raso. Ahora. Simplemente. Voy a cortar. Hebra. Como de. Esta cantidad. Aproximadamente. Unos. Veinticinco. Centímetros. Y. Voy a. Jalarlo. Pasar. Igual. Por aquí. La hebra. Y. Ahora. Lo que sigue. Es. Colocarlo. Encima. Nuestra flor. Vamos. A ubicarlo. Aquí está. Allí. Y. Tenemos. Que. Coser. Para esto. Pueden utilizar. La. Aguja. O. Pueden hacer. Como yo. Con. Donde veamos. Por ejemplo. Aquí. Me. Parece. Que. Quedaría. Muy. Bien. Por ejemplo. Tomo. Este lado. De la. De la cadena. Aquí. El centro. Lo. Coloco. Y. Traigo. Esta hebra. Y. Ahora. Tomo. Al costado. Coloco. Por acá. El. Crochet. Y. Lo. Paso. Ahora. Por aquí. Me. Toca. Este. Seguimos. Y. Otro. Tengo. Cuidado. Es. Y. O. Y. Lo. Tengo. Tener. Cuidado. Que. Coincida. por acá también hay algunas cebritas que quiero acomodar por ejemplo esto se pasó del otro lado vamos a acomodarlo bien y ahí ya está y ahora por acá adentro simplemente anudamos mucha paciencia con esto al principio cuesta y también el tensar la flor cuesta también y duele un poco en las manos entonces háganlo con calma ya tenemos aquí algunas flores más vamos a tener que crear la cantidad necesaria hasta que les guste el estampado que formen en el cardigan estoy utilizando una aguja bastante larga porque como estas flores tienen más grosor una aguja normal que por lo menos sería de este tamaño no me daría suficiente espacio para trabajar bueno entonces trata de buscar una aguja bastante larga y voy a hacer la unión también con hilo normal de coser porque no quiero que sea tan perceptible bueno vamos a iniciar entonces voy a estar colocando por dentro la aguja más o menos por aquí y probablemente vaya a necesitar a hacer un nudo entonces simplemente lo voy a sacar y por acá ya empiezo a colocar las uniones ven por aquí voy a empezar por acá abajo todavía no no le he jalado mucho esto lo pueden hacer en la mesa igual sino que yo necesito que lo vean por acá bueno entonces voy a colocar por aquí ven en otro espacio del punto y también acá abajo en el punto jersey trato de colocarlo en otro espacio bueno y por acá por dentro ya que lo tengo con este pedacito voy a hacer un nudo esto es de seguridad para que luego no se te escape las flores ya tenemos el nudo por acá y como ven no se nota mucho por eso es que prefiero trabajar con el hilo bien voy a continuar entonces y vamos a tratar de con de respetar siempre el mismo ancho no quiero que esto sea chique y que se forme algo feo entonces voy a sacar la aguja por acá y lo introduzco nuevamente paso por otro espacio de la de la flor y por acá ya me ayudó un poco más y tomó la hebra directamente sigo sacando aquí tomó este espacio me quie un poco ven aquí vamos a introducir otro y lo saco y lo saco por otro espacio ven y sigo respetando su ancho no no lo altero bueno por aquí tengo que fijarme más vamos por acá ahora y acá ya me ayudó casi casi imperceptible como ven por eso yo prefiero que trabajen con el hilo y así tienen un mejor acabado bueno entonces vamos a seguir haciendo este pespunte o bueno también como ustedes le llamen yo lo conozco así pero básicamente es ir de arriba a abajo de arriba a abajo y como es del mismo color no se va a notar ya llegamos a la última parte esto es donde iniciamos y entonces voy a colocar el hilo para adentro porque ahí vamos a hacer el nudo entonces vamos a pasarlo y acá tenemos esta primera hebra con la que iniciamos el nudo entonces lo que voy a hacer es simplemente anudarlo otra vez voy a hacerle tres nuditos o cuatro nuditos para que esté súper seguro y ya cuando tenga todos los nudos necesarios simplemente cortaré y ya está se acabó ahí queda totalmente imperceptible por aquí apenas apenas como ven es mucho mejor esta forma ahora sí hemos finalizado este tutorial fíjense yo no le he colocado tantas flores en este cardigan en crochet a lo mucho tiene 12 o 13 flores a diferencia de la versión a palitos que le coloque 15 y bueno eso también depende de tu gusto espero que te haya gustado el tutorial de hoy si es que es así me ayudaría muchísimo un like o un comentario también si es que tienes alguna sugerencia para próximos vídeos escríbeme estoy en instagram y facebook con este usuario y por ahí también en el instagram he ido conversando con algunas chicas sobre ideas que se vienen así que bueno voy a estar preparando muchas cosas voy un poco lento con los tutoriales pero es porque el mi trabajo alterno me satura también y bueno también quería recordarles ya por último último que tenemos un club de tejidos se llama entretejiendo por el mundo si te gustaría unirte me cuentas para poder mandarte el link del grupo en telero y nada más eso sería todo nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho hasta pronto chau